Capaz de asustarse por cualquier cosa, o que cualquier cosa Por eso no es fácil de ver, solo habita lugares que se atrevan De divertiros como en Disney Channel ¿Asustadiza? ¿Aterrada? ¿Ardilla? Sí, sí soy Soy yo No Soy una ardilla Y escapa del aburrimiento Gran idea Con ardilla miedosa Estreno esta tarde a las 3 menos 20 en Disney Channel Eso va a ser increíble